El ataque aéreo del helicóptero ruso K-52 en la posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue captado en video. Un helicóptero de ataque y reconocimiento ruso K-52 destruyó el transporte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Ugledar. Cuando el ejército ucraniano intentó entregar municiones y armas a sus unidades, los pilotos rusos descubrieron el movimiento de un vehículo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el que se abrió fuego dirigido, durante el cual se alcanzó con éxito el objetivo. En los cuadros de video presentados se puede ver cómo los pilotos rusos identificaron con éxito el objetivo y después de obtener el permiso para eliminarlo, lanzaron un ataque preciso, destruyendo un importante stock de municiones y dejando al ejército ucraniano sin proyectiles ni cartuchos. Aparentemente, el ataque se llevó a cabo utilizando misiles guiados antitanque, que tienen una eficiencia muy alta para alcanzar casi cualquier objetivo a distancias de hasta 10 kilómetros, especialmente cuando se usan misiles guiados multipropósito ligeros. Los helicópteros de ataque y reconocimiento rusos K-52 pudieron establecerse con éxito en la defensa aérea en curso en Ucrania, demostrando la capacidad de alcanzar casi cualquier objetivo.